Bueno, qué emoción, no necesita presentación Natalia París. Y además digo qué emoción, Natalia, porque, macho, vives encima de un avión. ¿Me ha costado sentarte en el sofá? Casi no pudimos concretar, pero ya aquí estoy. Nunca es tarde, dicen, si la dicha es buena. Ajá, aquí decimos el tiempo de Dios es perfecto. Eso es. Oye, pero vives montada en un avión. Vivo montada en un avión y me fascina. Porque tu vida ha cambiado completamente. Pues, ya llevas un largo rato en ese proceso, pero estás de DJ, súper exitosa, tocando... Cuéntame, el último itinerario de tus últimos dos meses. Bueno, vengo de Dubái, hice una gira por España, llegué aquí, me fui a Cali a tocar, llegué a Medellín y aquí llegué anoche para estar contigo. Pero te vuelves a ir. Así me la paso y me fascina. Yo quiero saber, en Dubái, ¿tocas para quién? ¿Quién te contrata? ¿Con quién tocas? Bueno, en todas partes del mundo la música electrónica se ha acogido una fuerza impresionante y los dueños de los hoteles más top siempre quieren tener buenos DJs internacionales y por eso es que estoy teniendo trabajo por fuera de Colombia y aquí también. Aquí la gente es súper rumbera. ¿Dónde ha sido, no sé, la fiesta más excéntrica o el lugar más excéntrico donde has tocado? Creería que, como soy de Medellín, ir a Dubái, como 24 horas de vuelo, para mí fue un regalito de la vida muy especial. ¿Qué tipo de personajes están en Dubái? Me imagino que debe ser gente diferente a la de Ibiza, ¿o no? Es gente muy rumbera, la gente rumbera hay en todas partes del mundo, pero pues un país que tiene, que vive el petróleo, que se ve muchísimo dinero, el chico que te hace el sello en el pasaporte anda con roles de oro, así son allá. Y es increíble. Yo pregunto, luego tú verás lo que contestas. ¿Cuánto te pueden pagar por una fiesta en un toque de Dubái? Me pagan muy bien. Más de... pongámosle una Berets. No, a mí no me gusta hablar de plata, pero nos pagan muy bien. Si tú eres bueno, puedes cobrar lo que tú quieras. El trabajo entonces está en uno mejorarse y mejorarse para cobrar más y más. Mejor dicho, ¿una noche puedes lograr 50.000 dólares? No. Pero 30.000 sí. Más o menos. ¿Dubái es donde más se paga precisamente porque dices que es excéntrico o eso no tiene nada que ver? Puedes ir a Ibiza, que no es tan excéntrico, y también te pagan muy bien. Ibiza ha sido un lugar que todos los DJs quieren ir a tocar y quizás entonces los bares se aprovechan de eso y no es el lugar donde más pagan. Pero Dubái, sí, pagan muy bien. ¿Te ha querido comprar algún jeque? No, aparte que yo nunca viajo sola, entonces esas oportunidades no son viables para ninguna persona que esté ahí cerca de mí. Ya vamos a hablar de eso porque viajas con tu manager que además es tu chico, así que creo que eso también te da cierta confianza y te protege un poco, ¿no? Me protege mucho porque nos metemos en todas las fiestas donde pasa de todo de pronto y como está uno ahí protegido con su... Mejor dicho, cuando uno tiene novio nadie se le acerca. Pero todo el mundo sabe que es tu novio porque o tú lo presentas como novio y manager o como manager. Es mi manager, pero pues nos damos besitos, es imposible cuando tú estás enamorado que no se note que es tu pareja. ¿Es un mundo de hombres o ya hay mucha DJ mujer? Es que la verdad no sé. Cuando empecé a tocar hace unos ocho años no habían muchas mujeres, pero se ha vuelto muy de moda que las mujeres toquemos. ¿Cómo pasas a ese mundo? O sea, ¿qué momento hace clic Natalia París y dice, ¿sabes qué? Voy a ser DJ. Yo estudié música toda mi vida. Mi mamá y toda mi familia pertenecieron a la Orquesta Filarmónica de Antioquia, tocan el violín, el violonchelo, la flauta traversa. Crecí siempre con eso y cuando estaba en esa transición de dejar el modelaje, un día me senté y dije, quiero dejar esto ya, ¿qué hago? Y pensé cuál era una habilidad que tenía y yo siempre he sido buena para la música y pues tomé la decisión. No, pero bueno, yo he leído que te gusta Chopin, que en tu casa escuchas jazz y estás diciendo que formaban parte de la Orquesta Filarmónica. Entiendo que la música es música, cada una en su género, pero de ahí cómo uno transgrede hasta la música electrónica. A mí me ha gustado mucho la fiesta y la música electrónica siento que tiene mucho poder, no tiene letras, no tiene esas letras que te ponen triste, melancólico, que hablan de depresión, del desamor, de los cachos. Me he identificado mucho con esa música que no tiene esos mensajes, pero tiene otros mensajes que los tambores, por ejemplo, que reviven y abren el chakra del corazón. Siempre he vibrado mucho con ese tipo de sonidos. ¿Echas de menos tu vida anterior? Para nada, doy gracias a Dios que soy DJ. ¿Por qué? No, cuando fui modelo disfruté mucho mi carrera. Hice lo mejor que pude, dejé mi carrera muy en alto, pero ya estaba hace unos años ya como con un vacío de querer hacer cosas nuevas y sobre todo de no abandonar mi trabajo en una caída, sino como en un punto bien alto. Y fue algo que no fue así de repente, fue de a poquitos, de a poquitos. Y pues hasta lograr lo que soy hoy. ¿Te sorprende que Natalia París sigue siendo Natalia París? Porque lo que dices, ya llevas ocho años en eso, hace rato que dejaste el modelaje, pero pues es que yo cada vez que he dicho, voy a entrevistar a Natalia París, todo el mundo se muere. Ay, qué río. ¿Sigues notando? Pero sí lo sigues notando. ¿O notas que sí ha mermado un poco y puedes caminar mucho más tranquila por Medellín, por ejemplo? No, ahorita que estuvimos en Medellín, la gente dice que nadie es profeta en su tierra, pero eso no pasa en Medellín. Porque el paisa es muy regionalista. Entonces aman a Juanes, aman a Karol G, aman a Natalia París. Es un amor muy especial. Bueno, pues es tan especial. Escucha este mensaje, a ver si identificas quién es, y me cuentas. En la Universidad de Antioquia conocí a la mamá de Natalia París. Vi nacer a Natalia, la quiero enormemente, la respeto, la admiro, y ha tenido mucha generosidad con mis tesis y con mi vida pública. Vivo muy agradecido con ella. Qué belleza, qué es esa belleza de mensaje. Un personaje que he admirado mucho. Yo no me meto mucho en política, no me gusta, no creo en la política, no creo que el cambio lo va a hacer un presidente. Ahorita tenemos un presidente que prometió un cambio, pero eso no va a pasar. Y cuando tengamos otro presidente, también vamos a estar esperando otro cambio, y eso nunca va a pasar. Entonces no quiero opinar sobre ese tema. Pero personalmente tuve una historia en Medellín hace muchísimo tiempo, pues yo estaba muy chiquita y estábamos viajando a la costa, a la costa, en carro, toda la familia, y había un retén de la guerrilla, y en ese retén de la guerrilla estuvimos muchas horas y estuvieron haciendo esa pesca milagrosa que hacían en ese entonces. Eso a mí y a todos nos traumatizó. Entonces cuando llegó Álvaro Uribe, hizo tantos cambios y cortó con esas pescas milagrosas, y combatió tanto la corrupción, los secuestros, pues todos los paisas que vivimos esa violencia, y es imposible no sentir ese agradecimiento por un presidente que mejoró mucho esa situación que era muy tensionante en esa época. Bueno, pero entonces yo sí, háblame hasta donde quieras, pero entonces dices que los presidentes no hacen cambios, pero entonces Uribe sí hizo un cambio. Es cierto, es cierto, pero son cambios momentáneos, porque son momentáneos, eso luego cambia a otro presidente, y vuelven las cosas y bajan, y otra vez está todo lo que está pasando. El cambio yo creo que tiene que ser a través de todos nosotros, a través de nuestra mente, cambiar de mentalidad, y mientras estemos con esa energía de desacuerdo, de rabia, de ganas de venganza, siempre vamos a estar atrayendo lo mismo, pero con diferentes rostros. ¿Has vuelto a hablar con él? ¿Con quién? ¿Con Uribe? No, a un ser que admiro muchísimo, incluso cuando él era gobernador de Antioquia, hubo una reunión de muchísima gente ahí en la plaza, y él se asomó por el balcón, y ahí estaba yo con micrófono, pidiéndole que renunciara, porque todos los paisas queríamos que fuera el presidente. Yo creo que él por eso se acuerda de mí, y me quiere, y me tiene ese aprecio. Bueno, pues ahora te voy a poner el de alguien, que creo que no conoces porque me ha dicho, no, Eva, la próxima vez me la voy contigo, y me la presentas, pero yo sí le quiero mandar un mensaje. Bueno, Natalia París es no solamente una de las mujeres más bellas que ha tenido en nuestro país, sino que también ha sido una gran emprendedora, una mujer que ha trabajado también en la música, y que se ha preocupado siempre por reinventarse, así que para ella toda mi admiración y mis mejores deseos. Ay, Dios mío. Oye, pero escuchas mensajes así de gente, ¿y tú qué piensas? No, pues me siento, no sé ni qué decir, honrada, honrada. Por ahí me ha contado un pajarillo, creo que de todas maneras no es totalmente desconocido, que tú tuviste, no sé si es tu abuelo o tu tío abuelo, me lo dijo uno de ellos, que fue presidente. Sí, acuérdate, cuando hubo una junta militar, y en esa junta militar estaba el general París, que era mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Y a ti nunca te ha gustado el mundo de la política? No, nunca me ha gustado. ¿Y nunca te han ofrecido nada? No precisamente meterme, pero sí, obviamente, cada vez que llega un nuevo candidato a la presidencia, siempre piensan en algunos influencers para ir a repartir regalos, para ayudar de alguna manera, y entonces, pues muy halagada que siempre haya sido yo invitada a ese tipo de eventos, pero no siento que... No hago esas cosas con tanta convicción que las cosas... Mejor dicho, le tengo miedo al tema de la política, lo mismo que el tema de la religión. Es demasiado fanatismo y prefiero cuidarme un poquitico mi paz, mi tranquilidad. Última pregunta de política, ¿estás tranquila con este gobierno? No, no, ¿quién está tranquilo? Estamos viviendo un comunismo, y si uno conoce un poquitico de historia, se da cuenta que el comunismo ha traído ruina, miseria, pobreza, creería que no es la solución. Cambiemos de tema para relajarnos. Tu chico, oye, porque es que estamos en dos momentos muy diferentes de nuestras vidas. Tenemos más o menos la misma edad, y tú, en cambio, estás con un chico bastante más joven, y yo estoy con un chico bastante más mayor. Pros de estar con un pollito, y yo te digo los pros de estar con un viejito. Es delicioso, puro colágeno, pura energía. Estás todo el tiempo olvidándote de la edad que tienes, y eso es un truco para uno sentirse joven y verse muy saludable. Y eso, la chispa que te da todos los días para todo. Pregunta, muchas veces dicen que cuando una mujer más mayor está con alguien más joven, el nivel de conversación declina. ¿A ti te pasa eso? ¿Sientes que estás con alguien que no tiene cabeza? Es que la edad es una programación mental errónea, y podemos conocer un hombre de 60 años que todavía no ha madurado, y ahorita hay unas generaciones, tú lo ves en tu niña, que tiene cuántos años, y tienen ya un chip de inteligencia y de viveza mental, y pues los chicos de 30 años ya tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Pregunta también, ¿a los 31 está mucho más vivo que el mío, que tiene 54, me va a matar cuando me escuche? Sí. Hay momentos que le dices, déjame un poquito en paz y déjame descansar. Pues como yo me siento tan vital, me fascina que sea así, tan enérgico y tan exigente. ¿Última vez que hiciste el amor? Esta mañana. No te puedo creer. Ay, qué maravilla. ¿Y viajáis juntos? ¿Eso crea roces a veces? No sé, trabajar y vivir con la misma persona no es mucho tiempo junta? Pues cuando tú haces click con una persona, todo es delicioso, viajamos delicioso, trabajamos delicioso, no nos cansamos, cada uno hace lo suyo. Creo que a medida que pasa el tiempo y a medida que uno se va mejorando, va atrayendo mejores parejas a su vida. Entonces, en este momento me siento tan bien que obviamente atraje a una persona que es mi espejo, es la misma energía que atraje hacia mí. Me siento feliz. ¿Te han quedado las ganas de haber vuelto a ser mamá o cumplido? Cuando recién tuve a mi hija, seguramente tenía esa energía de la maternidad tan a flor de piel y entonces uno sueña con el matrimonio, con muchos hijos, pero pues las circunstancias han sido distintas y uno se acopla a las circunstancias y ahora que tengo la edad que tengo y Mariana ya tiene 21 años, yo no pensaría en tener otro bebé. Matías tiene uno de 25, uno de 20 y ahora tiene uno de dos. Sí, mi novio tiene un bebé de dos años. Te iba a decir eso. Entonces ahí estoy como siendo mamá otra vez, sin tener que embarazarme y sin tener ese compromiso tan serio como es ser otra vez mamá. ¿Cómo es esa relación con ese nanito? Divino. A mí, yo amo a los niños, me gusta más estar con los niños que con los adultos y pues esa esencia infantil que tengo hace que atraiga mucho a los niños, los perritos, los gatos. Entonces es como un regalito de la vida sin tenerme que embarazar. ¿Cómo te dice él? ¿Quién? El bebé. Pues tiene dos añitos, el hijo de tu chico. Y voy a decir hijastro, pero qué palabra tan fea, por lo menos para mí. No, me dice Nati. Se me ocurre ahora. No lo sé, yo no conozco a la ex de tu chico, pero me imagino que no debe ser fácil para alguien ver que tu chico se emparenta con Natalia París. ¿Le chocó? ¿Le dolió? ¿Fue difícil de aceptar? Esa cosa que tenemos las exnovias o las nuevas novias es una relación ahí como de fricción. Pero si uno es inteligente, lo mejor que se puede hacer es tener buenas relaciones por el bien de la armonía de todos. Creo que al principio sí le pudo haber dado como ese shock, pero yo soy una bacana y eso se le ha calmado y ya todo está en armonía. ¿Tú ya de modelo no haces nada o todavía haces campañas? Solo hago campañas de mis propias cosas. Estos jeans son de mi marca y yo hago las campañas de mis jeans. Saco cremas, saco bronceadores, saco malteadas, suplementos naturales para la piel y para eso sí soy yo mi propia imagen, pero para nadie más. ¿Es el mejor momento de tu vida? Siento que estoy en un gran momento de mi vida porque he llegado a una madurez, a una solidez económica. Ya sé lo que quiero, ya sé lo que me gusta, ya sé cuáles son las estrategias ganadoras que sigo utilizando, ya sé cómo reinventarme, ya sé cómo atraer un amor sano, saludable, que me haga crecer, que me haga sentir feliz. Uno con los años se va poniendo mejor. ¿Has estado con amores que no son sanos? Claro, y tuve amores que me hicieron infiel, pero todas esas cosas lo van poniendo a uno, lo van enseñando, desde que uno haga un trabajo interior para saber que la otra persona no vino a tu vida para hacerte daño, sino para mostrarte tu reflejo y si uno hace ese trabajo y se une a uno mismo, uno puede irse mejorando continuamente y siempre atraer siempre mejores cosas y eso con todo, con el trabajo, con la economía, con el amor, con todo. ¿Quién ha sido tu novio más infiel? Ay, no, en realidad no he tenido novios infieles. ¿Pero si has pillado infidelidad? Una vez tuve un novio infiel. Yo quiero saber, ¿qué hiciste? Ay, le tiré la ropa por el balcón, le chuse las llantas del carro, o sea, esa persona en ese momento sacó lo peor de mí. Pero sí, es verdad que tengo un pensamiento muy distinto al de muchísima gente y he dicho cosas que la gente todavía no es capaz de asimilar, pero yo tonta, nunca he sido, de hecho me considero una mujer muy hábil, muy inteligente, muy berraca, entonces no me duele y he aprendido a coger, a aprovechar eso que ha pasado y utilizarlo a mi favor. Creo que cuando hacen esos chistes todavía hay una chica que me imita en la radio, me encanta. Yo me monto a un taxi y el taxista apenas escucha mi voz, se voltea porque escuchó la voz de Natalia París. Esos son gracias a todos esos chistes y a esta chica que me mantiene vigente. No te lo iba a poner porque me da pena ya ponerte más vídeos, pero esto sí, entonces ya va todo. Hola Natalia, quiero que le cuentes a las mujeres y a todo el país cómo hiciste para superar todos esos adjetivos que te han calificado a ti y a muchas mujeres que son muy bonitas y exitosas del modelo y que tuvieran poco cerebro, como si usaran su belleza para explotarla en otros negocios. ¿Cómo hiciste para superar esas barreras y ganarte el respeto de la tierra? Enséñale. Me cayó de chapó. Me cayó de chapó. Primero que todo, esa mujer, ¿qué mujer? qué mujer tan berraca, yo cuando la veo en las redes sociales hablando, aunque no me gusta tanto la política, es imposible uno no quedarse escuchando esa mujer tan inteligente y tan berraca para hacer lo que está haciendo. gracias por ponérmela ahí. Me he quedado con una frase que dices que es que tú piensas diferente. ¿Eso tiene algo que ver con el interior? Es decir, ¿es más espiritual que otra cosa? ¿A veces somos demasiado terrenales y nos quedamos en un plano y se nos olvidan otros planos? Me considero una persona con una curiosidad espiritual desde muy pequeña porque me pasaban cosas muy raras. Entonces, ¿qué te pasaba? Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio muy chiquitica y la profesora estaba en el tablero, yo le veía a Laura a la profesora y yo le decía a mi compañera pero mírale, mírale esa luz que se le hace y ella me decía ¿qué? ¿estás loca? Cuando el papá de mi hija se murió, yo tenía la fecha escrita, yo sabía que se iba a morir ese día, o sea, yo veía números, alguna vez un gato, un novio me regaló un tarot y yo empecé con el tarot a jugar y le leía las cartas a mis amigas y jugando, jugando, salían las cosas, he tenido algo raro. ¿Qué cosas se trataba así con el tarot? Todo, todo jugando, no lo hago como una práctica que cobro ni nada de eso pero a mis amigas les digo, pero por un ejemplo vas a estar en embarazo, en tres meses vas a estar en embarazo y caen en embarazo, por ejemplo, un ex novio estaba haciendo un negocio y estaba fascinado con ese negocio y yo le dije no, ese negocio van a venir unos extranjeros y te lo van a comprar antes de que lo termines y me decías imposible y así, cosas, yo no entiendo por qué me llegaban ese tipo de cosas que me han hecho indagar más por qué y entonces he llegado a otras filosofías, a las leyes del universo que aplico en mi vida y por eso es que no creo en la política por ejemplo. Si te pudieran, ahora que, es que creo que te lo pregunté la última vez que te entrevisté, pero si un gobierno te llamara y te dijera, es que tú estás muy metida en el rollo medioambiental también, Natalia, ayúdanos, ¿ahí de pronto si verías como un caminito para cambiar un poquito ese no a la política? Si yo viera un presidente que realmente está enfocado en el cambio, en cambiar el medioambiente, sí, pero una propuesta ahorita como la del nuevo presidente de cortar el petróleo, creería yo que si cambia, empieza por cambiar el aire que respiramos contaminado y que saque todos esos buses que son chatarra y que en Europa ya son chatarra y están prohibidos, si uno viera que va a hacer cosas que nos va a mejorar, creería yo que es verdad, pero estas nuevas propuestas me parece que es una técnica para atrapar a todos esos que creemos en el cambio climático, en la libertad de género, en el feminismo, son tácticas para atraer a todas esas personas más no para hacer un cambio verdadero. Oye, yo voy saltando y saltando, ahora que hablas de libertad de género, ¿te ha gustado alguna vez alguna mujer? No, nunca, me encantan los hombres, no me ha gustado nunca. Me imagino que las mujeres sí te lo han pedido. Una vez una mujer me pedí un besito. ¿Y? Se lo di, le di el besito. Vamos con preguntas cortas de respuesta corta, ahí preparadas. ¿Catalina Amaya o Ana Sofía Henao? Ana Sofía. ¿Duermes con pijama o con salto de cama? Con las dos. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Carlos Vives o Juanes? Carlos Vives. Bueno, iba a decir pollito o viejito, pero pollito está clarito. Pollito. ¿Te casarás? ¿Te casarías? Nunca me ha encantado, pero a lo mejor sí. ¿No te lo han pedido? Muchas veces y no me he casado porque no había querido, pero a lo mejor uno va cambiando siempre de pensamiento. Bueno, pero podemos pedirlo desde aquí o nos lo pueden pedir en Qatar, por ejemplo, o en Dubái. Bueno. ¿Vino o guaro? Vino. ¿Cuerpo o cara? Cara. ¿Cuánto pesas? Porque te odio. Peso 50 kilos. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? Me encanta tener abundancia. ¿Tu último capricho? Un perrito. ¿Te acabas de comprar un perrito? Un perrito salchicha. ¿Lo más caro que te han regalado? Lo más caro que me han regalado... Bueno, mi mamá me compró un estudio de inglés en el exterior. ¿Ves a tu hija y qué piensas? Ay, que la hice tan bien, que me quedo tan bien hecha. ¿Te cuenta todo? ¿Te oculta cosas? ¿Sientes miedo cuando sale? Siento que la mejor táctica que he hecho como mamá es volverme muy amiga de ella y hablarle de todos los temas tabú, como el sexo, las drogas y hablarlos de una manera así como con una mente muy abierta porque así uno tiene más control con ellos. Pero entonces, por ejemplo, sobre el sexo, ¿qué le has dicho? Pues que se cuide, le compro los condones. ¿Y de las drogas? Que no pierda nunca el control. Pero, ¿qué drogas? Mejor dicho, no le has dicho no te drogues. ojalá nunca usaras drogas, me aterran las drogas, pero si algún día te vas a drogar, por favor, hazlo de a poquitos, hazlo que nada te haga perder el control. ¿Tú te has drogado alguna vez? Sí, claro. ¿Ya has perdido el control? No, nunca y soy completamente sana, pero obviamente en la juventud nos ha dado curiosidad. ¿Y qué curiosidad te dio? ¿Qué has probado? No, yo he sido curiosa, pero te digo que no me gustan las drogas. ¿Coca has probado? Sí. Nunca he probado la coca. ¿Marihuana? Marihuana. ¿Algún éxtasis? También. ¿Pastillita? Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Se siente muy rico, pero la verdad que cuando uno se siente tan rico con uno mismo, las drogas al contrario te descolocan. Lo que hace que la gente quiera drogas es una sensación superior. Cuando esa sensación superior la puedes tener tú mismo con un control mental, con la meditación, con el ejercicio, con verte bien y sentirte súper bien. No me gusta ni el trago ni las drogas. Y ahora que le hablabas de la libertad sexual, ¿cuántas parejas has tenido tú en tu vida? Muy poquitas, pero han sido parejas eternas. Siempre he sido de novios de relaciones largas. Pero más de una mano, sí. No, pues obvio. Más de dos también. Obvio. Ah, bueno, pero por eso, pero en dos quince hemos podido tener, Es que como a la gente le aterra. Pues he tenido novios muy largos, de siete años, de ocho años, no han sido muchos, pero pues tampoco, tampoco, hay que vivir la vida. Bueno, Natalia, me encanta verte visto, me encanta verte bien y que te vaya súper bonita. Te lo mereces. No a ti. Te quiero mucho. No, yo a ti. Es muy linda.